muy buenos días mis queridos cripto tiburones bienvenidos a un nuevo análisis mañanero por fin hemos vuelto aquí estamos como el diablo en fin bitcoin esta noche lo que decíamos ayer no intentaría ir al alza si estábamos por encima de los 30 30 mil y algo a la hora de de los de esa finalización de contratos o sería abajo si estuviésemos por debajo de momento ha intentado hacer ese impulso al alza ha ido a por los máximos anteriores y no ha podido el cierre de esta vela de cuatro horas roja y con tanto volumen y además bueno pues sin haber alcanzado ese máximo nos indica un camino probable a mínimos pero pero tiene una opción que es ir a que lo que muchas veces pasa no ir a rellenar ese hueco que hay aquí en esa vela y decir venga o se ha marcado un camino ahora vamos a ir en varias velitas a rellenarlo eso es algún movimiento muy típico de bitcoin muy típico de te doy una de mosqueo piensas que no vamos a ir para abajo y hace eso vale personalmente en este momento no tengo interés en hacer entradas en bitcoin no tengo interés en hacer cortos en bitcoin porque estamos en una tendencia alcista en principio así que nada de nada de nada de nada para mi plano exactamente igual de plano que está él el propio bitcoin en cuanto a los futuros del s&p pues bueno despiertan un poquito al alza a la espera de ver datos macro a ver qué pasa hoy que no dicen nos dicen y sin embargo la vela de ayer fijaros como cerró vendola en el blx prácticamente el 50% de la vela es cuerpo quizás un poquito más si tenemos una mechita después de que la vela el día anterior había se nos había venido abajo entonces eso puede ser un indicativo de que la vela de hoy una de dos o se nos cierra en torno a los 30 mil 700 o se nos va a ir abajo va a depender mucho de los mercados tradicionales y parece ser que bueno pues que quieren empujar un poco arriba y ya hemos visto en días pasados como no había interés por bitcoin y si por los mercados tradicionales en estos días hemos tenido más interés por bitcoin que por los tradicionales y ahora se puede volver a dar la vuelta a la tortilla el tema de todas las noticias que hay sobre bitcoin sobre los etfs y demás son muy buenas son noticias que sostienen el precio en el medio plazo vale en el medio plazo y sostiene el precio desde un punto x no desde este punto vale nadie se suponga que nos va a sujetar eso el precio en 30.000 ni por asomo ni por asomo vale dicho esto en serio bueno pues está haciendo un buen movimiento en diario muy muy similar al de bitcoin quizás un poquito más sostenido y era lo que decíamos ayer no si bitcoin nos daba perdón si bitcoin no nos daba señales y ethereum si nos la está dando es decir de pasar la línea de tendencia rebotado he tenido una vela verde ahora estoy teniendo otra vela verde bastante maja vale con lo cual bueno pues es probable que si no venimos aquí a bitcoin en este aquí y vemos bitcoin en diario bueno en principio podemos decir joder no está pasando fijarse como teníamos el rectángulo cerrado en su día y no lo está pasando no está siendo capaz de pasar de esa zona yo personalmente creo que si va a ir a romper al barro va a romper la lanza pero bueno vamos a ver cómo acaba ya que la vela de cuatro horas pues no ha sido bonita y si no se acompaña otra vela de cuatro horas bastante negativa por bueno pero sí que pienso que puede ir a intentar debe de ir a intentar atacar las 31 200 aproximadamente con los cierres anteriores el total market subiendo eso está eso está bonito eso está bastante bien dentro de la de esta bandera banderola que está haciendo ahí y la dominancia de bitcoin hoy se reprime un poquito vale todo eso qué quiere decir esto pues que tendremos algunas al queens bastante bien ya desde anoche vale desde el cierre porque fijaos que al final cerró un poquito en rojo y bueno pues se ve se viene abajo un poco la amenaza bitcoin está empezando a ver confianza suficiente como para comprar al coins el dólar index por su parte para un poquito cosa que nos viene bien y las alco y veis aquí ya tenemos por ejemplo a ave ya rebotando un 276 vamos a ponerlas en orden check 36% lo que era el antiguo bitcoin cash pues aquí lo tenemos vale aquí está taca 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 ahí vale entonces bueno no está no está mal ese movimiento enhorabuena los primeros bueno bitcoin cash que yo ya me salía lo dije pues otro arrample para arriba es tremendo sea la banderita que está haciendo ya lo dije ayer no en nr 6 es brutal más yo creo que va a acelerar aquí ese doble techo y ya empezar a ir el camino para abajo pero eso no quiere decir que vaya a perder zonas importantes vale para mí ahora mismo vuelve a marcar otra zona porque es que es tremendo o sea está con una fortaleza brutal parece bitcoin cuando le da por subir y este esta zona de apoyos que vemos aquí debería de ser un soporte igual que es este igual que es este ya veremos a ver cuando va y cómo se decide todo esto light coin muy bien un 12 29 como vemos estamos viendo monedas antiguas monedas de toda la vida de dios tirando arriba fijaros que en el top ten aparte de bueno pues vitro y el cerio que están por ahí tenemos sec que es el bitcoin casa antiguo el malo por así decirlo es reconvertido tenemos a bitcoin cash vale también a tope tenemos light coin compound aunque bueno sea por este lado antiguo pero no es lo que yo cuento z cash waves he tenido un classic o sea das también está por aquí ellos también está por aquí es decir es como una vuelta a lo sólido una vuelta a lo sólido a lo sólido a lo original al oro con esto vale importante light coin lo que decíamos cuando estamos aquí abajo importante ir arriba y romper ya hemos roto la línea de tendencia importante cierre de hoy vale el cierre que confirme ese movimiento y nos siga llevando al alza el de las altcoins que podemos considerar no altcoins vale me va a ser igual con light coin que con bitcoin cask con zk es que con las antiguas vale para así decirlo entonces bueno pues para mí ese es primordial tener algún lección en cartera y ya está el que la quiera tener pues que los tenga y el que no pues haya él cada uno toma sus propias decisiones vale en cuanto al resto de altcoins como hemos visto en la dominancia de bitcoin cayendo y el total market subiendo pues ahí estará a tope a full vale subiendo bastantes aquí tenemos a fiar a cot y snx de la hash graph está mirando por aquí se también anda por aquí o sea tenemos cosas bastante bastante interesantes más todas por encima del 4 prácticamente así que muy muy bien la parte negativa que podemos ver por bit to me que sí que hay que no que no hay manera la gente a lo abandona pero vamos pocas pérdidas vemos que ya tenemos aquí ectrs en 4% y a partir de aquí ya nada prácticamente estamos en los ceros o sea pérdidas pérdidas no existe pérdidas no hay así que muy bien empezando el viernes felicidades a los premiados los cortos de bitcoin que siguen paradiños en esa zona así que no hacemos mucho y terminamos con bitcoin importante recordar esta vela de cuatro horas primero como cierre y la reacción de la siguiente súper importante así que chicos y chicas como digo siempre esta tarde nos vemos a hacer vuestras peticiones si queréis algún análisis invertir con mucha paciencia uy y que la paciencia se acompañe chau chau